Mierda, tiene una calavera. Toma, puta. Mierda. Suelta de esa mierda, hijo de puta. ¿Qué más que pasó, mi gente? Bienvenidos a otro capítulo más de Death Stranding. Tenemos que ir al lago, al Lake Knot, creo que se llama. Creo que está por aquí. A Portknot. Pero voy a chequear algo aquí en la habitación privada un momento. Si no hay nada, bueno, continuamos aquí afuera. Así que ya no se preocupéis. Ahora sí, gente. Ya no me sale nada. Este... Voy... A ponerme unas escaleras, unas cositas que tengo por aquí. Ya, gente. Ay, verga. Ya tengo por lo menos escaleras. Tengo granadas. Tengo de toda vaina. La vaina es que estoy full. Pero ni que nunca llovía aquí. Mierda. ¿Qué pasó? El pana dijo que aquí nunca llovía, ¿no? Mierda. Comenzó rápido esto. He inventado la broma de silencio. Es lo que me acabo de bañar. Mira, el bicho que apareció ya cuando se murió el otro Me llamo Heaps La partícula de Dios Que penetra toda la existencia Ah, entonces fuiste tú quien lo metió en todo esto Ensangrentado, pero intacto Mierda, la típera mala ¿Qué es eso? ¿Bridget Strand está muerta? La última presidenta de Estados Unidos, muerta e incinerada Ah, y ahora, chica fue elegida para tomar el lugar de mami Bueno, eso no funcionará No está hecha para la política, ¿o sí? Pero no te preocupes La encontraré La mantendré a salvo Verás, he llegado a entender la verdad del Death Stranding Ay, hay tanto que ustedes desconocen La chica, por ejemplo No es como tú o yo Dooms no es lo suyo Ay, carajo es igual que yo O sea, yo puedo llegar a ser igual de poderoso que él Si es igual que yo Ay, es tan difícil forjar conexiones cuando no puedes ni estrechar manos Afortunadamente, tengo una buena conexión con el otro lado Ahora tú No eres ningún puente Pero yo Estoy unido a todo Este mundo Aquel mundo Y nuestro Delice angelito de la muerte Busfight Tiene una calavera Estás en el menú Solo faltará un vacío divinuto para acabar con todos nosotros ¿Qué pasa? ¿No te has hartado de la rutina? ¿No era lo que esperabas durante todo este tiempo? Que se acabara el juego Vamos a pelear Ya tengo mierdas Vamos a ver si aprendí Lo primero que tengo que hacer Equipar Bolsa de sangre De acuerdo con la evaluación de daños Bastaría con un solo vacío para destruir la ciudad Portnod Una sola sede que entre en contacto con un civil Sería suficiente para eso No podemos permitirlo Tienes que ocuparte de esa sede ahora mismo Ya me voy a ocupar Toma puta Este bicho es gigante, ¿no? No Ahí estás Cabrón, no se muere Te he dicho no disparo o algo Lo que no sabe Hicks Es que yo tengo la sangre de esta loca para matar a esos bichos Mierda Mierda Suelta a esa mierda Hijo de puta Esto lo voy a soltar Aquí hay más Aquí hay más Otra, otra Puta madre Agárrala Agárrala Puta madre Necesito subir Necesito subir Necesito suelo Sube Toma puta Soltar Soltar Pero no la pongas con todo el cuidado de la vida Me vas a morir Desgraciado Puta madre Apárate Chúpalo Vamos vieja Vamos a chuparla Quiraleo Porcoñazo ¿Por qué? ¿En qué falla el tiempo será? Bueno, como ya gané Me merezco Enorgullesete amigo Amelie te está esperando en el oeste Ve a tu bote Ya está listo Lleva esos suministros a la ciudad Lake Knot Apenas comenzamos ¿Por qué no puedo? Hay un momento para todo Pero este no lo es Ah, no puedo ¿Dónde quedaron las Ah, mira Había un simbolique Que no puedo orinar Vamos a ver el estado de la carga Puras vainas del boss fight Bueno, yo creo que estoy bien con lo que tengo Bueno, gente Otro boss fight Mira, ya hay un Un pendrive Vamos a recoger ese bicho Aquí vamos Supuestamente me están esperando en un bote Así que vamos para allá Rapidito Avanzamos Ya peleamos contra Tremendo boss fight Aquí Este sí tenía más vida Que el otro calamar ese Sam, ¿quieres viajar en ese bote? Claro que es Antes de que lo hagas Ten en cuenta que tendrás que dejar cualquier carga que lleves contigo Aunque sería una lástima tener que abandonar algo importante Y más si estabas por terminar un encargo Te aconsejo Que lo guardes en tu casillero de la ciudad Port Knot O Podrías solo retrasar tu viaje en bote hasta que termines lo que tienes pendiente Si quieres cumplir con esos encargos Tú decide Coño Esta vaina Esta vaina me quedaron No las llevé a cinco estrellas Esta me quedó en Tres y medio Esta me quedó en cinco Gente, pregunta Este ¿Será que puedo regresar aquí luego? O ya no hay manera Sigue así Pero bueno Si tengo que regresar No sé Si la cagué o no ¿Un aperitivo? Loca, tú estás con el enemigo Entonces lo lograste No soy fácil de quebrar A pesar del nombre También viste a ese imbécil, ¿verdad? Higgs Es el líder de un grupo separatista Me parecía que estaba controlando a esa ACB Eso es nivel siete para ti Tal vez más alto Parece que sabes mucho Trabajábamos juntos Teníamos una especie de contrato ¿Hiciste negocios con terroristas? No importa quién, mientras pague, ¿eh? En ese entonces, él no era así ¿Qué es lo que buscas? ¿Quieres salvar el mundo o quieres joderlo todo como él? Mierda, yo te lo juro Me imaginaba una lanchita Algo así Tainan, un ferry gigante No te preocupes Todavía flota Vamos Somos la única carga que queda Episodio 3, frágil Ojalá pueda volver a terminar Los envíos en esos sitios Para llegar a cinco estrellas Si no, me jodí Frecuencia de visibilidad de consejos No tiene pinta de poder regresar Sinceramente En teoría, llegaremos mañana En teoría, llegaremos mañana Marico, la foto Pagarla Ya te lo había dicho, Sam El pasado simplemente no se irá ¿No tienes un bolsito donde pongas esa vaina? Te va a joder Escucha, tengo que preguntarte algo Tiene que ver con ese desgraciado Higgs ¿Cómo lo venciste? Realmente flaca ¿Te es familiar? ¿Alguien está? Mira toda. ¿Se soy yo? Ya casi es hora de irse, Sam. No tenía idea hasta que me dijiste. No sabía que estaba viva. Vivir no es distinto a estar muerto si estás solo. Estás tibia. ¿Esta tipa no envejece o qué? No quiero ir a casa. ¡No quiero ir a casa! Ten, es un atrapasueños. Úsalo cuando duermas y te protegerá de las pesadillas. Siempre voy a estar contigo. ¿Olvidaste cómo regresar a casa? Levántate. Te acompañaré hasta la mitad. Y el resto lo podrás caminar tú solo. Pero no estaba escuchando que no quería ir a casa. ¡A ti, Dios! ¿Está mejor ahora? Te estaré esperando en la playa. Ven y encuéntrame. Jugamos en este lugar tantas veces. Tú me trajiste aquí. No pude hacer el viaje solo. No puedes ir y venir cuando tú quieras. Si tienes un cuerpo al cual regresar. Entonces no puedes solo volver al este por aquí. No, hasta que nos vuelvas a unir, Sam. Te voy a esperar en la playa. Ven y encuéntrame. No entender. No sé cómo logras dormir. ¿Un energizante? ¿Un energizante? La pana es adicta a esa vaina. Bienvenido a Ciudad Lakenacht. ¿Qué? Nada. Vamos. Esta carga viene de Port Knott y va a Lake Knott. Hay que repartir todo eso. Tú te encargas de esto. La terminal de envío está adelante. Mientras tanto, tengo unos pendientes que atender. Adiós, Coliflor. Bueno, ya tengo primer pedido. De una sin anestesia. Oh, shit. Es un verguero. Toda mi carga. Me quitaron las granadas y todo. Ah, no. Este es mío. Todo para la espalda. Ah, va, 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 va. Joder, bello. No pesa casi. Este, vamos a arreglar esto. Perfecto. Muñeco. Estoy ligerito. Es arriba la vaina, ¿no? Bueno, gente. Estamos en Lake Knott. Ciudad Lake Knott. Dame para acá, para la espalda. Pa, pam. Carga perdida. Ciudad Lake Knott. Dame acá. Todo lo llevo yo. No pasa nada. Todo va para Ciudad Lake, ¿no? ¿Y la vaina es muy lejos o qué? No, es aquí afuera. Uy, uy. 110 kilos. Pero como es ahí mismo, voy a llevar toda esa vaina. Pero ya, ya, ya no puedo llevar más. Vamos a disfrutar un ratito con la musiquita. Mientras paseamos por la ciudad. Aquí no me tienen piedad. Mira, acabo de llegar a la ciudad. Soy nueve y mira cómo me tienen. Una guabana. A este dicho, le ponen. A este dicho, le ponen. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí, ¿no? Correcto De hecho, puedo ir a buscar las que están atrás Y entregar toda esa vaina Como es ahí mismo Creo que es lo que voy a hacer Así aprovecho y de una vez ya comienzo a ganar nivel aquí La vaina es que ¿dónde estoy? No puedo Sí, gente, no puedo ¿No puedo cambiar de mapa? Me dejaron botadísimo No puedo cambiar de mapa ¿No puedo cambiar de mapa? ¿No? ¡Taramazo no! ¡Taramazo no! ¡Paris! No puedo cambiar de mapa Buenas, vengo a registrarme aquí A unir toda la red quiral Disculpen las molestias Es mejor tener cuidado estos días Ouvimos que llevamos un cupido Venga, únanse Únanse El bebecito se emociona ¿Qué parte de Estados Unidos es esta? Uff Estoy bien botado Tiene que haber alguna forma de regresar William ha proporcionado datos de diseño para lo siguiente Carga señuelo que emite humo No hay información de entrevista obtenida ¿Esto qué coño es? Mierda, está bien, está full Al fin estamos en la red Ya era hora No nos guardaremos nada Capital Not recibirá todo Si convertirá esta información Da más seguridad a todos Cuenta conmigo Puedes apostar que no soy el único aquí que se siente así Supongo que todo era mejor cuando Bridges 1 pasó por aquí Al menos no recuerdo que los terroristas y la CB fueran un problema Bueno, ten cuidado El mundo no es lo que solía ser Y gracias Mierda Se viene candela Si hablamos por primera vez Todo era diferente Pacífico Esas tres ciudades Late, Middle y South North Estaban de acuerdo con nuestros planes de reconstrucción Contrataron a Fragile Express para que circularan suministros Y la gente siguiera conectada Pero todo cambió hace un año Cuando los separatistas llevaron a cabo sus ataques Un grupo acabó con Midland Detonaron bombas nucleares Mierda La mitad de South North desapareció El número de víctimas fue devastador Bridges carece de los recursos para conectar las demás ciudades por su cuenta Necesitamos conseguir el apoyo de todo Esto aquí es un desastre Incluso el de los que no quieren involucrarse con la OCA Por imposible que parezca La situación cambió drásticamente desde que Bridges 1 fue al oeste por primera vez La destrucción de Midland Nod en particular nos obligó a buscar una nueva estrategia Es como dijo Amelie No tenemos el tiempo ni los recursos para construir otro nudo de tal magnitud Es por eso que hacemos tratos con preparacionistas y demás Nuestro único recurso es utilizar sus refugios para fortalecer la red Solo alguien muy especial podría vivir aquí por su propia cuenta Alguien que nos mandaría a la mierda si le pidiéramos que se uniera a la OCA Ah, lo sabemos Nadie espera que digan que sí enseguida Pero incluso si no quieren tratar con la mayoría de la gente Se llevan bien con los de Friar Express No me digas ¿Quieres que usemos sus credenciales para quedar bien con ellos? Bingo Lo aceptó y todo ¿Y qué decide y a cambio? Nada en verdad Una oportunidad de vengarse de Higgs, supongo No la culpo por querer una Él le arrebató todo, no le dejó nada La tipa es culebra de Higgs Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo, hay que hacerlo Yo soy el que estaba viajando por ahí cayendo macoña No Puta madre Quería llevar las otras cajas Tengo que hacerlo, ¿qué será? Tengo que hacerlo, no le dejó Tengo que hacerlo, no le dejó Tengo que hacerlo, no le dejó Eso me lo dejó Toma. ¿Para mí? Se llama Kipu. Significa nudo en idioma antiguo. También sirve para contar cosas. Le añado un nudo cuando hago un amigo. Está bien. ¿Qué tal si cada vez que te vea le añado un nudo? Esto debe ser muy importante para ti si pudiste traerlo hasta aquí. Muy especial. Es especial, lo hice para ti. Lo atesoraré, Sam. La vaina es que va a ser más difícil, gente. Tengo curiosidad. Lo mejor aquí no vamos a conseguir a los terroristas. Coño, señora, déjeme en paz en mi cuarto, por favor. ¿Por qué estás aquí? Pregúntale a tu jefe. No. Quiero decir, ¿por qué estás tú aquí? Tengo un envío para un cargador. Ay, me doy la espalda, vale. Vas a necesitar esto en el camino. Esto te identificará como un socio de Fragile Express. Está tejido con mi sangre y cristales quirales. Considéralo como una conexión. Úsalo y los preparacionistas de esas zonas no te darán problemas. Éramos las únicas personas que hacían entregas por aquí. Este era nuestro territorio. Hasta que Higgs lo jodió todo. Yo, el Express, nuestra reputación. Todo eso. ¿Y ahora quieres joderlo de vuelta? ¿Por tu cuenta? No estoy por mi cuenta. Te tengo a ti. La cueva. Ciudad Portnott. Junto a tu cama. Tan lejos, pero seguimos encontrándonos. Todo ese territorio de ese bebé donde debería haber quedado atrapada en un vacío. Pero aquí me tienes. Aquí estás. ¿Puedes usar la playa? Tengo una playa. ¿Tú tienes la tuya? Yo tengo la mía. La uso para saltar a través del espacio. ¿Puedo hacer eso? No puedo invocar CB de la misma forma que Higgs, pero puedo ir tras él, seguirlo hasta la playa. El problema es que cada uno tiene su forma de entrar. Solo se me permite pasar por la playa que conozco y entiendo. Mira, está llorando. ¿Has escuchado el término multiverso? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Los saltos me desgastan mucho. Me succionan toda la sangre. Esta ciudad de Echnoth, ¿verdad? Está llena de terroristas. Pero si decides hacerlo, tarde o temprano tendrás que lidiar con Higgs. Mira, yo hago entregas. Matar monstruos y terroristas no es lo mío. Y si lo hiciéramos juntos, podría usar mi poder para ayudarte. No tenemos que desear lo mismo para estar del mismo lado. Si me puedes llevar hasta el otro sitio, encantado. Tendría enviarte a través de mi playa, a donde sea que el quiralio sea lo suficientemente fuerte. Cualquier lugar conectado a la red quiral. ¿Y qué esperas a cambio? Tengo teleport, gente con la loca. Espero que lo pienses bien. Si puedo ir a la otra isla. Ten. Llámalo un incentivo. Si puedo ir a la otra isla a terminar mis estrellitas. Y llámame si me necesitas. Claro que te voy a llamar. Entonces, cualquier sitio. Esto nos mantendrá conectados. Hasta una próxima ocasión. Entonces, cualquier sitio que conecte a la red y tenga suficientes estrellas, me imagino. Puedo viajar allá. Uy, 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 mira, allá va. Viaje rápido, saltar con Fragile. Fragile puede transportarte instantáneamente a cualquier centro de distribución o refugio. Dentro del área cubierta por la red quiral. Cualquier objeto que lleves se colocara en un casillero privado. Puedo irme sin cargas. Perfecto. Baby. 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 Come. Baby. Baby. Puedes oírme, puedes oírme, soy papi. Vamos a buscar las cajas que me faltaron. Sam, accede a la terminal de envíos de Lake Knot. ¿Qué tengo aquí? Sam, recuerda, tu objetivo actual es ampliar la red Quiral desde Lake Knot hasta South Knot. Para lograrlo, tendrás que utilizar los refugios como paradas. A decir verdad, no será fácil. Fragile intentó convencer a algunos, pero ya sabes cómo es esa gente. Más de uno no querrá tener nada que ver con la UCEA. Hay que mostrarles que están mejor con nosotros. Averigua qué necesitan y qué podemos ofrecerles. Los tengo que convencer con pedidos. Hazlo y quizá accedan a unirse a nosotros. Bien, manos a la obra. La lista de pedidos está en la terminal. A ver. Envío de unidad Evo Ingeniero. Carga. Tengo tres pedidos, tres misiones principales gente. Las voy a hacer luego. Mira, tengo un objeto nuevo para fabricar. Un contenedor vacío con una identificación falsa, también conocido como carga señuelo. Puede ser de ayuda para engañar a quienes no se cansan de tomar las entregas de los demás. Al ser destruido, emite una nube de humo que ciega a quienes estén cerca. Ah, lo pongo en el piso. Bueno gente, vamos a buscar las cargas esas que me faltan por ahí. Y con eso, después de eso terminamos. En un viaje. Con el cartel de sol, ruegas para que haya un clima seco. Ok. Vamos a ver el mapita. Hay caminos para moto, escaleras por todos lados. Había como unas señales de... Yo vengo de aquí adentro, ¿no? Otra vaina era aquí adentro. Hay dos paqueticos. Y bueno, nada gente, ya. Ahora sí tenemos que plantearnos bien la misión. Tenemos que reconocer el terreno ese. A lo mejor vamos a tener que usar el cable con las mulas o los separatistas. No recuerdo cuál era el término que usaron para los enemigos que van a aparecer aquí. Y bueno, lógicamente los espíritus y toda esa vaina. Y bueno, nada gente. Ya está, terminamos. Ya llegamos a Lake Note, creo que se llama, siempre se me olvida. Y ya tengo los misiones. La siguiente misión va a ser ya explorar este lado del mapa. Así que va a estar interesante. Vamos a ver qué tan difícil es porque dicen que aquí es donde viene lo bueno. Y nada gente, si gastaste esta parte del video, recuerda que me puedes dejar un like si te gustó. También me puedes dejar un comentario con cualquier sugerencia. Y si me quieres ayudar un montón, siempre te puedes suscribir a mi canal, gente. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.